Gracias por habernos invitado a este evento y en realidad estoy muy contento de tener un equipo bien competitivo merecen las palmas y el aplauso, es mi reconocimiento para ellos Bueno, interesante, la primera que fue un poco complicada igual por mí no soy complicado, me pareció un poco más exigente pero en realidad no pensamos que íbamos a ganar, pero felizmente lo hicimos y en la segunda también, el valor agredado es más porque le ganamos a Cosapi que Cosapi es una institución total ¡Gracias, Dios Constructor!